El trabajo que estamos realizando ya son tres años que Fundación Jala está en apoyo con Cáritas y el Arzobispado. Tenemos en la actualidad 37 obras que son beneficiadas por la Fundación. Hemos empezado este trabajo con 22 obras. Se está incrementando este año 37 obras y la ayuda que les damos son en víveres, en especial lo que es arroz, aceite, azúcar y harina. Bueno, nuestro objetivo más que todo es ayudar y ver la necesidad que tienen los centros, los niños en especial. Vemos que hay centros que tienen niños, los comedores. Entonces de esa manera se ha visto ayudar a más centros infantiles más que todo. Trabajamos también con los que son los adultos mayores, pero este año hemos incrementado los centros infantiles y comedores.